¡Hola a todos! Bueno, pues hoy os voy a enseñar cómo hacer a este Angry Bird, pero esta vez sin telar. Ya sé que ya tengo el vídeo del mismo Angry Bird, pero lo tenía hecho con telar y como ya varios me lo habéis pedido, pues lo he hecho sin telar para que todo el mundo lo pueda hacer. Y bueno, como ya sabéis, antes de empezar con el tutorial, voy a aprovechar para mandar algunos saludos. Así que un saludo a... Y ahora por último... Mi chico va a saludar a dos chicas que se le han pedido que lo saluden. Sí, y este saludito va para las dos suscriptoras más guapas que existen en el mundo mundial de YouTube. Y son Maricler Medina, que cosa más bonita Maricler, y Isabela Sánchez Martínez, otra guapetona de nuestros suscriptores. Un beso a las dos, sois un encanto. Pues sí. Y fan de Alexa también. Y fan de Alexa, sí. Y Belly Flores. También. Y Patricia Pico. Y Patricia Pico. Las que más participan, más vemos su nombre. Vale, pues un saludo a todos y nada, vamos a empezar ya con el tutorial. Para hacer a este Angry Bird vamos a necesitar 30 gomitas rojas, 3 negras, 3 naranjas y 9 gomitas blancas. Así que bueno, ¡vamos allá! Vamos a coger una gomita blanca y le vamos a dar unas dos vueltas sobre nuestro ganchillo para formar tres bucles. Ahora cogemos otras dos también blancas, paso esta al centro y enganchamos el final. Ahora cogemos una gomita naranja y le damos unas tres vueltas para formar cuatro bucles. Cogemos otra, la doblamos, la engancho aquí, paso esta al centro y engancho el final. Cogemos otra, también naranja, la doblo y la pasamos a continuación. Ahora esto lo vamos a poner aquí entre las gomitas blancas, con lo cual pasamos este lado al otro lado de las gomitas naranjas y dejamos las naranjas en el centro. Cojo ahora dos gomitas rojas, las paso por el centro, engancho el final y otras dos rojas, paso y engancho. Ahora vamos a hacer uno de los ojitos y cogemos una gomita blanca y le damos tres vueltas para formar cuatro bucles. Ahora estos cuatro bucles los vamos a separar así un poco para que nos queden dos a un lado y dos al otro. Y ahora cogemos una gomita negra y en el centro de esas cuatro, aquí en el medio, le vamos a dar a la gomita negra unas tres vueltas. Así. Lo dejamos aquí a un lado, ahora metemos el ganchillo aquí en esta primera gomita que tiene las tres vueltas, por aquí. Cojo dos blancas, las paso, ahora dos rojas, otras dos rojas. Y ahora metemos el ganchillo aquí en el primer hueco de las gomitas rojas, aquí, y hacemos dos huecos de gomitas rojas. Uno. Y dos. Junto estos dos palitos rojos, así, con dos gomitas rojas. Y luego aquí, antes de enganchar, vamos a pasar también nuestro ojito a las gomitas rojas. Y ahora sí engancho el final. Ponemos dos gomitas más rojas. Y ahora vamos a quitar nuestro ganchillo. Le damos la vuelta y volvemos a meter el ganchillo en todas las gomitas. Y ahora vamos a volver a repetir todo este lado que hemos hecho aquí. Todo este. Con lo cual hacemos otra vez el otro ojito, le damos tres vueltas a una gomita blanca, separamos para que se nos queden dos a cada lado. Y ahora en el centro, vamos a darle cuatro o tres vueltas a la gomita negra. Así. Metemos el ganchillo aquí, en esta primera gomita blanca, que tiene las tres vueltas, y ponemos dos gomitas blancas. Las paso por el hueco y ahora ponemos dos huecos de gomitas rojas. Paso por el hueco y ahora ponemos dos huecos. Juntamos estos dos palitos rojos con dos gomitas rojas. Paso las dos gomitas por el centro de todas y ahora pasamos, antes de enganchar el final, el ojito. Pasamos todos los bucles. Y ahora sí enganchamos el final. Pongo otras dos gomitas rojas. Y cuando ya lo tenemos, ya podemos juntar todas las partes. Cogemos una gomita roja, la paso por el centro de todas, enganchamos el final y hago un nudo. Ahí. Ahora lo podéis dejar así o si no, le podéis poner las cejas. Yo os voy a enseñar cómo se las pongo yo. Y bueno, después ya vosotros elegís si los queréis poner o no. Entonces, para poner las cejas vamos a meter el ganchillo desde atrás hacia adelante, así, por el hueco donde está el ojito de la derecha. Ahora cogemos dos gomitas del palito central, estas dos que están en el interior, y ahora volvemos a meter el ganchillo, ahora desde delante hacia atrás, en el hueco del otro ojito. Así. Cojo una gomita negra, la paso por el centro de todas, ahora enganchamos el final, cojo una gomita roja, la paso por el centro de las negras, engancho el final y hago un nudo con la gomita roja. Así. Y ya tenemos aquí las cejas. Esta gomita roja la podemos esconder, metiendo así el ganchillo, a lo largo de varias gomitas. Cojo esta gomita que quiero esconder, y la llevo hacia adentro. Ahí. Y bueno, ya está. Ya tendríamos nuestro Angry Bird terminado. Aquí yo lo tengo en rojo, luego he hecho otro, que es el amarillo, y bueno, lo he hecho igual. Solo que aquí, en vez de cerrarlo con una gomita roja, pues he puesto tres gomitas negras para cerrarlo, y así dejarle este pelito que tiene. Así que, nada chicos, ya sabéis, si queréis hacer, por ejemplo, el negro, pues lo único que tenéis que hacer es cambiar los colores. Y nada, espero que os haya gustado el tutorial. Ya sabéis, este vídeo lo tenía antes hecho con telar, y ahora pues, como me lo habéis pedido, pues lo he hecho sin telar, para que todo el mundo lo pueda hacer. Así que, un beso a todos, un saludo, y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.